Y en esta visita al Centro Perú de Jugadores Romagos, a Natalia. Hola Nati, ¿tanto tiempo? Tanto tiempo, ¿cómo vas? Todo muy bien, todo muy bien, porque aparte me pongo contento porque vas a contarme de cosas que benefician a las personas como yo, que tenemos el problema cuando no podemos ver de cerca, ¿no? Es así, todos en algún momento llegamos a ese momento, como quien dice, no deseado de decir de repente querer leer de cerca o ver de cerca y empezar a ver borroso y no poder ver una imagen con nitidez. Después de los 40 años aparece esta situación, que no es una enfermedad, sino que es el propio envejecimiento del ojo, que se llama presbicia, que es la incapacidad que tiene el ojo para enfocar de cerca, porque hay un músculo que se llama músculo ciliar, que se va cansando, se va debilitando y entonces el paciente quiere hacer foco de cerca y no puede hacer foco de cerca. Es un problema de acomodamiento inmediato, digo, si una persona hace el esfuerzo que tiene presbicia, ¿podría enfocar o ya tiene toda capacidad? Mira, la presbicia es una situación que es progresiva, no es que de un día para otro el paciente se va a despertar y va a decir, no veo más de cerca. Va a notar que paulatinamente le va a costar hacer más foco de cerca y va a tener que alejar lo que está viendo. Por eso es muy importante que hagan una consulta con un profesional, porque mucha gente va y compra un lente, de estos lentes descartables, pregraduados, en una farmacia, en la calle y terminan comprando una agrobación que no es la correcta y debilitan y aceleran más, tienen un aceleramiento del tema de la presbicia por no usar la agrobación correcta. O sea, ¿hay agentes externos que empeoran la situación? Exactamente, usar una graduación que no es la correcta para la edad del paciente y la presbicia que tiene según la edad, acelera la presbicia. ¿La alimentación tiene relación con los síntomas de la menopausia? ¿Lo moligeran? Absolutamente. La alimentación influye en todo, en la vida, no solo en la menopausia. Influye en todo, ¿no? Comer una dieta, consumir una dieta antiinflamatoria es fundamental. Cúrcuma, jengibre es fundamental, fundamental hacer actividad física, meditación, estar bien desde el punto de vista espiritual, todo influye, todo. La actividad física es fundamental, fundamental en esta época de la vida porque mientras más actividad física hagan, más producción de endorfinas, que es la morfina endógena, la hormona de la felicidad y además para el músculo porque uno de los problemas es la sarcopenia, ¿no? La sarcopenia. Yo no sé si vos te acordás que en las charlas a la comunidad yo de bien que están las pacientes les digo, levántense rápido de la silla. Cuando hacen esto que se tienen que andar agarrando es porque ya es un grado de sarcopenia. Uno se tendría que levantar sin problema de la silla sin estar agarrándose, ¿no? Yo pensé que... La osteopenia, también. Yo pensé que estaba practicando chino porque yo cada vez que me levanto y pienso ¡Ay! 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 Me parece chino. Bueno, es fundamental, fundamental, fundamental. El hecho de tener un corazón agrandado que nos digan los profesionales, ¿Eso está relacionado o está diciendo que ya tengo una cardiomiopatía? Sí, sí, porque llevan a un deterioro de la fibra muscular que se termina dilatando y eso hay que pararlo rápido. Buscá en YouTube, en nuestro canal Para Su Salud TV y vas a encontrar la infinidad de gente que sigue viendo el video cuando hablamos de que si el corazón grande se puede achicar. ¿Qué hay al respecto? Ayer, ayer, exactamente ayer, me llamó una persona, una señora de Salta cuyo chiquito de 10 años le habían diagnosticado una miocardiopatía dilatada y me había visto en YouTube. Mirá vos. Le pedí que me mande los estudios y realmente la habían estudiado muy, pero muy bien. Creo que es un centro público de Salta, bien no sé cuál es. Y le digo, mire señora, está perfectamente estudiado. De lo que se quejaba es que no le habían dado una buena explicación a ella y bueno, yo le planteé toda la secuencia que es eso de tratamiento médico, probablemente un cardio resincronizador y eventualmente, lamentablemente, un trasplante. ¿Chagas lleva eso? Sí, sí, sí. Porque cuando hablamos del norte, uno piensa primero en Chagas, ¿no? Sí, probablemente este chico no es medio chico para la evolución que tiene la miocardiopatía chagásica, pero es una de las causas de miocardiopatía dilatada. Hola Ricardo, hola audiencia. Les mando un saludo desde acá, desde Alemania. Y quiero contarles que en octubre voy a estar trabajando en Argentina brindando los tratamientos de halitosis y otras novedades que vamos a hablar oportunamente. ¡Ozvídasen! ¡Chus! Hace un ratito hablábamos de lo que es el tratamiento del cáncer de pulmón y sus formas. Ha habido grandes avances, ha habido muchas investigaciones, pero también se va complejizando el acceso a las nuevas drogas, a la nueva medicación, a los nuevos tratamientos. Es un tema que se abordó específicamente en el encuentro Pulcor. Este año un poco lo que quisimos es cambiar un poco la temática del problema de acceso que tenemos a la salud y cómo se ve desde otra perspectiva, que no sea la perspectiva nuestra, que es netamente científica. Por eso invitamos a otros dos ponentes de gran calidad que ellos ven la medicina desde el lado que les toca. Uno de la parte de lo que sería el sistema de salud, propiamente dicho, y Pablo más relacionado a la parte de cómo está el estado de inmersión en esto. Entonces me parece que son cosas que uno tiene que ir metiendo, los médicos tenemos que ir hablando y como hablamos recién, bueno, también saber de que la culpa no la tiene siempre que está al frente, sino que hay que buscar políticas intermedias que nos sirven para que, bueno, que al fin y al cabo el que se tiene que beneficiar es el paciente, ¿no? Bueno, me encantó el de votos. Están juntos, pero pareciera ser que no deberían estarlo. Lo digo porque hay grandes avances, pero la desfinanciación que supone o que sucede en la República Argentina, esta cuestión de derecho de que yo necesito o me tienen que dar esa droga que vale 18 millones de dólares, alguien la tiene que financiar, ¿no? Sí, es una realidad. O sea, los productos se terminan pagando con dinero, el dinero es finito y el dinero viene de un solo lado, el dinero viene del aporte de la gente y la gente, cuando tiene la necesidad, es su derecho usarlo. La magia la hacemos nosotros en el sentido de cómo lo administramos. Hoy se está volviendo un poco más difícil, con Pablo nos llevamos bien, o sea, somos opuestos que se atraen, como diría, como es arriba, es abajo y el positivo y el negativo se atraen. Pero es un desafío. Estamos hablando siempre de un sistema solidario, ¿no? Que tienen que usarlo pocos o casi ninguno para que el que lo necesita efectivamente. Ahora, equilibrar las cargas con la economía de la Argentina no debe ser tan fácil. No, no, no. Es el desafío en el cual nos encontramos todos, pero estamos en un sistema de derechos y los pacientes tienen derechos al acceso a la salud y nosotros que en el rol del Estado estamos para garantizar el acceso a ese derecho. Ya sea la barrera económica, la barrera del acceso geográfico o cualquier tipo de barrera que tenga el beneficiario para llegar a su prestación. Nosotros como Estado tenemos que garantizarlo y en eso trabajamos todos los días de manera conjunta, ya sea con las asociaciones, ya sea con los financiadores. Esto, de esto, la única forma que tenemos de salir es en conjunto. La salida siempre es correctiva. Tenemos que estar cada vez más juntos y no dispersos porque si no, no hay forma. Y hemos traído muchísimos temas. Hasta aquí llegó nuestro programa. Nos encontramos la próxima semana. ¡Gracias!